Si tienes que montar una cadena Shimano de 10, 11 o 12 velocidades, cuidado, porque tienen sentido de giro. Fíjate en el acabado de cada uno de los eslabones del lado donde están las letras, y fíjate en los del lado contrario. El sentido de giro correcto es el que una vez montada nosotros vemos las letras.